¡Ay! ¡Hola! ¿Cómo están chicos, chicas? ¿Cómo les va con esto del encierro? ¿Cómo les va con esto de los pequeños en casa? Muy buenos días. Pues yo voy terminando justo de hacer un poco de ejercicio. Este, está difícil, está difícil levantarse temprano, está difícil la madrugada. ¡Hola, Javi! ¡Hola, Ernest! ¡Hola a todos los que se están conectando! ¡Hola, Raúl! ¡Noé! ¡Pablo! Este, buenos días, buenos días, chicos. Espero que hayan tenido una bonita noche. ¡Ay! Pues me levanté como a las cuarto para las siete para poder aprovechar el día, para poder hacer ejercicio porque al ratito subo y me toca la corredera con los pequeños. Y como ya vieron, son un par de terremotos, este, como han visto, ¿no? Ayer nos estuvieron un rato pasando, este, suerte y estrés en el balcón. La verdad es que a mí fue la que se les cerró la puerta al balcón. Estaba yo mucho chiquito y le dije a Raúl, ¡Ay! Tómame un boomerang aquí, ándale, para que, este, lo suba con el vestido y con los tenis, que me encantaron, que no sé qué, el día de las madres, chalala, ¿no? Y entonces, me está tomando el boomerang y ya venía el bebé y al bebé le encanta salirse al balcón y a mí no me encanta que se salga. Entonces dije, espérate, déjame ajusto para hacer el boomerang. Y cuando dije, déjame ajusto, ¡ay, no! Cerré. ¡Y nos quedamos afuera! Pero está, ¡ay! Me choca porque siempre intento cerrar la puerta del balcón desde adentro de la casa y nunca lo logro. O sea, es de estos seguritos que, a lo ser así, en teoría, embonan en automático. Y siempre por adentro de la casa estoy, ¡ah! ¡Ah! Y no puedo, y no puede llegar el bebé y como no cierro bien, él abre solito el balcón. Entonces, pues, sencillamente, y quise hacer lo mismo, pero desde afuera, y se cerró. Ella no nos quería abrir. Pero bueno, esa es una de las tantas cosas que pasamos en el estrés del día a día. Los chamacos también están estresados, están abusando de su poder también. Esto de no ir a la escuela, no tener como este tipo de actividades que tenían físicas, de sacar el estrés en otro lugar, de no ver a mamá un rato para que mamá nos estrese y no nos contagiemos y todo. Entonces, me hizo súper interesante que Rebe, que es una de mis másteres y mi equipo de aceites esenciales. Este, empezó, ella se ha estado especializando mucho en hablar de los aceites y los bebés o los niños. Entonces, en esta ocasión estuvo ahí trabajando en cómo podemos hacerle con esto de el estrés que estamos viviendo las mamás del día a día. Este, del home office, este, que diga, sí, school office también, ¿no? Tanto mamás como hijos. Cómo mezclamos estas dos cosas. Cómo mezclamos que estamos 24 por 7 juntos. Cómo le hacemos para no estresarnos, respirar profundo, no contagiar a nuestros hijos de nuestro estrés, que eso es como lo principal. Cómo ayudarles a mantener la calma en estos tiempos de encierro y todo. Entonces, bueno, déjenme ver si ya está por aquí mi Rebe querida. Yes, yes. Ya la tenemos aquí. Vamos a invitarla. Hola a todos. El escape no fue perfecto. No, no fue perfecto. No, así sí fue perfecto. Lo logramos al final. Hola, Rebe. ¿Cómo estás? Bien, bien. Es que como que estabas medio trabada, yo estoy acá en el celular, pero ya. Pero no estoy trabada. No, ya no, ya no. Hasta ahorita, hasta que saliste, que salí yo, como que se compuso. Me destrabé. Sí. ¿Cómo estás? Hacía falta. Bien, bien, bien. Qué bueno. Ya desestresada porque ya hice. Qué bueno. Ya me siento mejor. En la mañana, tú, te confieso que me eché un café porque dije, lo necesito. Sí, yo también necesito. Mi día de las madres fue intenso. Fue... Ay, sí, qué rico. Pero espérate. ¿Tienes tu mezcla de golden milk? No. ¿La tienes hecha? Bueno, hay que hacer esa mezcla. Y a tu café le pones una gotita de golden milk. ¿En serio? ¿Verdad? Lo voy a probar, lo voy a probar. Buenísima. Sí, pero ya se me acabó. Oye, pues, gracias por acompañarnos el día de hoy, por querernos ilustrar con todo lo que has estudiado, con todo lo que has aprendido de los aceites y ayudarnos a todas las mamás que estamos pasando en tres hoy en día con nuestros hijos en la casa. Cuéntanos, ¿qué nos traes? No, hombre, pues nada. La verdad es que todo es parte de mi experiencia. O sea, todo lo que yo he estado haciendo con los niños en estas, pues ya, un chorro de semana. Ya no sé cuántos van, pero, bueno, yo tengo gemelos. Y las que nos faltan. Sí, a los que no saben, yo tengo gemelos de 10 años. Entonces andan ahorita durísimo con lo de la escuela. Pláticas toda la mañana, toda la tarde tareas, proyectos, exposiciones, bueno, una cosa interesante. Pero bueno, con todo esto que yo he estado haciendo, yo me estaba apoyando muchísimo, muchísimo con los aceites. Entonces dije, bueno, les voy a dar una plática. Lo hicimos en el equipo internamente y luego pues fue esta parte. Vamos a compartirlo porque es... Es justo y necesario. Sí. O sea, es... No nos podemos quedar con estas cosas. Hay que compartirlas porque las mamás están viviendo lo mismo. Sí, 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 exacto. Bueno, lo primero es comentarles. Esto es mi experiencia. Yo no soy doctora, ni psicóloga, ni nada, ¿no? O sea, yo soy mamá. Mamá con 10 años de experiencia. Tengo, aparte de los gemelos, tengo un chiquito de la edad de Kai. Y pues nada. Lo primero es que creo que hay que entender que los chicos, que todo el estrés y todo esto que estamos pasando no solo somos nosotros, ¿no? Sino entender que también los chicos lo están pasando. Ellos también tienen mucho estrés. Ellos también no saben qué onda. Ellos, su casa, pues es su espacio de descanso, en donde tienen sus juguetes, sus áreas, donde vienen a terminar el día escolar. Y de un día para otro, la casa se volvió hecho escuela también. Entonces digo, pobres, o sea, porque ya es escuela y mamá es maestra, mamá ya tomó, pues, otra manera de ser. Entonces, bueno, es empezar con esto, ¿no? Entenderlos, ser un poco más flexibles y ahora. Aquí tengo mi presentación, pero bueno, aquí no se puede presentar. Lo primero, ¿no? Los aceites. ¿Qué son? Para los que no lo conocen, que yo supongo que todos tus seguidores ya saben, pero bueno. Pues lo digo tanto, 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 que ya deberían de saber un poquito, pero para los que no. Sí, por favor. Los aceites esenciales son compuestos 100% naturales que vienen de diferentes partes de las plantas. Esto es como a grandes ratos. Claro, esto tiene cosas muy específicas, pero bueno, ya se puede ver más a detalle, ¿no? Lo podemos usar de tres maneras, aromático, la nariz, nuestro difusor, tópico, masajito, interno, los de doTERRA, ¿no? Estamos hablando de los de doTERRA, que tienen un certificado de pureza grado 100. Eso quiere decir que el 100% de lo que hay aquí adentro es aceite esencial. No hay nada agregado, nada, nada. Entonces, por eso podemos ingerirlo. Bueno, vamos a platicar ya bien, bien esto de los, de la escuela en casa. El primer consejo o punto... Rebe, un segundo me pone Vero, que nos está saludando, que Fénix nos puso un mensaje, que dónde puede conseguir los aceites, que nos manda un mensajito directo o a mami.esencial o haz punto tips para que te ayudemos muchísimo. Así es, así es. Sigamos. Pues nada, el primer punto es que hay que tener en cuenta es la organización, ¿no? Si mamás hay que reorganizar este mundo, yo sé que a lo mejor ya tenemos nuestras rutinas muy marcadas, los niños, nuestros tiempos, pero bueno, hay que volver a reorganizar. Para esto, yo me pongo en casa con una mezcla, que yo lo hago por generar los domingos, en la que organizo toda la semana, tareas, escuela, comidas, lonches, da, 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 da. ¿Haces la comida para toda la semana? Sí, claro. El lunes, los lunes. El domingo la organizo. El domingo hago toda mi organización y los lunes. Tomen nota, mamis, tomen nota, porque es un máster en organizaciones, necesitamos eso todas. Sí. Y los lunes hago las bases, todas las bases de las comidas de la semana. Por ejemplo, el arroz. Hago arroz, pero lo hago, no lo hago tipo a la mexicana o así, ¿no? Básico. Básico el arroz, las lentejas, quinoa, que es un ejemplo, ¿no? Y de otra, pues tengo la carne, ya pico todo, todo lo que es ensaladas, frutas, verduras, todo que ha picado y listo en toppers para ya nada más en la semana armar. Entonces está buenísimo porque me ahorro mucho tiempo. O sea, un día me meto una friega, el lunes, mediodía y ya, pero toda la semana estoy más tranquila porque dejo todo listo. Entonces, bueno, cuando estoy en esta parte de la organización y las listas y todo lo que tengo que hacer, estoy con menta y limón. Ok. Tres y tres gotitas. Esto porque el limón emocionalmente es el aceite de la concentración. Así nada más. Digo, ya. Todo esto de las emociones. ¿En difusor? En difusor. Tres y tres. Cerquita en donde estés haciendo tus listas, tu planeación, sí, o te bañas, necesitas mucha concentración. Sí. Y la menta la pongo porque la menta es el aceite de la apertura. Quienes la han olido, con una gotita, ¿qué sientes? Te abre todo, ¿no? Ay, sí, o sea, y del cerebro, los pulmones, la mente, la cabeza, el cuerpo. Exacto. Entonces, por eso emocionalmente es el aceite de la apertura de mente. Nos va a ayudar a estar más abiertos, como más concentrados y combinados. Bueno, buenísimo. Luego, ¿qué más? Bueno, muy importante en esta parte de la concentración, de la organización, es que, ok, nos organicemos, tararara, y que siempre nos felicitemos, nos demos un incentivo cuando logremos estas metas, porque eso no lo hacemos. Entonces, al finalizar, a nosotras mismas, mamá, bien hecho. A nosotras mismas y ahora también a los chicos. ¿Saben qué, chicos? Logramos hacer, terminar la semana, cumplimos con las tareas. Bien, ¿no? O sea, vamos a, no sé, algo a lo mejor que no hacemos normalmente, vamos a hacer un pastel, vamos a pedir un helado a domicilio, porque al final todo es a domicilio. Tengo a los chicos aquí, entonces. No te preocupes, vamos a escuchar. Sí. Y bueno, la segunda parte, después de la organización, que es muy importante, es esta parte de las rutinas, ¿ok? Rutinas y horarios. Las rutinas y los horarios es algo que ya teníamos, pero ahora hay que adecuarlo a la casa. Eso es importante. Entonces, tratar de adecuar esas rutinas y los horarios a la casa, obviamente, siendo flexibles, entendiendo que estamos en una situación especial, sin estresarnos, intentando no estresarnos. Eso. Ni a los chicos, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, si yo me levantaba a seis de la mañana, normalmente, para todo el show, de dejar mi lunch, el desayuno, escuela, hay que intentar hacer lo mismo, ¿no? Levantarnos temprano, levantar a los chicos, que la rutina sea muy parecida. Digo, esto también porque... Eso es lo difícil, ¿verdad? Porque todas como que es muy difícil. Pues no tenemos ningún compromiso realmente, ¿no? O sea, no hay que llevarnos a la escuela. Ah, pues nos despertamos a las siete y media de la mañana, ocho de la mañana. Entonces, en lo que preparas desayuno y todo. Y normalmente cuando van a la escuela, desayunan en ¿cuánto? Quince minutos. Y ahorita, cuando no hay prisa por llevarlos a la escuela, desayunan en una hora. Y en una hora están peleando toda la hora por el desayuno. Sí, sí, sí. Sí, y también, por ejemplo, mis chicos están en clase de ocho a tres, de corrido. Bueno, tienen recreo, ¿no? ¿En online? Sí, 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 online. Tienen clase cada cierto tiempo, se desconectan para hacer como terminar apuntes, vuelven a entrar y así. Pues maravilla y no maravilla porque, pues pobrecitos también, están en su casa. Entonces, como que de repente se me distraen o cosas así. Ah, bueno, eso sí. Pero sí, de repente... Bueno, pero es que, o sea, el mío nada más tiene dos clases, lunes y viernes, y dos, este, me da tiempo para algo. Es poquito, es poquito. Es muy poco y además en esa hora están papaloteando y luego, después de esa hora, te mandan videos para que mamá siéntate a ponerle cada uno de los videos y tareas. Sí, sí. O sea, está cañón. Sí, bueno, en este caso podrías organizarte de decir, todos los días de 9 a 11, que son dos horas, por la edad creo que es bastante bien, de 9 a 11 voy a ver esos videos, voy a trabajar, voy a enfocarme en lo que es escuela en casa, ¿no? Y, pues, estar ahí, o sea, al pie del cañón, pues, a lo mejor dos horas es mucho, hora y media. Pero decir, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, ¿no? Y te pones tus mezclitas y estás ahí trabajando. Espérenme. Ah, bueno, lo de las rutinas. Es importante empezar a acompañar esta parte de las rutinas en casa. Y yo lo empecé a acompañar, los levanto y lo que hacemos es poner, salud, poner el difusor, salud, poner el difusor como parte de la rutina. Entonces ponemos una mezcla de buenos días, que les digo, la mezcla de los buenos días, del día feliz, que es naranja con hierbabuena. Que son dos aceites que, sí, que huelen delicioso, que dan para arriba, que la energía, entonces se vuelve parte de la rutina. El que te levantas y antes de meterte a bañar, tun, 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 entonces los niños ya se levantan olfativamente con una rutina. Y eso va a hacer que el día sea más tranquilo y se van a sentir más a gusto. Entonces, así lo hemos hecho. Esta mezcla porque nos gusta a todos y, pues, cada uno... Naranja y hierbabuena, tres y tres gotitas en el difusor. Tres y tres, sí, tun, tun, tun y a darle. Y la otra, que es la que me gusta a mí, es el Elevation, que es una mezcla que tú sabes que es rima. Esta la pongo yo, acá en la sala. Entonces, nos acompaña. La tercera parte, creo que esta es una parte muy importante, mamás. Recordemos, hay que recordar y tenerlo en mente. Todo eso es temporal. Todo es temporal. Cada que empecemos a sentir el estrés, la molestia, el porqué le dan tanta tarea, hay que ir a la clase, hay que... A ver, tranquilas. Es temporal, veamos la parte bonita, la parte positiva. Estamos en casa, no ando corriendo y todo esto, ¿no? Entonces, para esto, me gusta usar el Balance, que el Balance es una mezcla de raíces. Y esto nos va a hacer sentirnos en el momento, enraizarnos, literal, emocionalmente, y nos vamos a embalsar y a sentirnos, exacto, pies en la Tierra y en el hoy, en el hoy, en el ahora, y a respirar, ¿no? Entonces, cada que empecemos a sentir este estrés de... No, a ver, recordemos, es temporal. Todo va a pasar. En algún momento vamos a regresar a nuestro mundo normal. Bueno, que ya no va a ser tan normal, pero bueno, a grandes rasgos. Y el segundo que podemos usar en estos momentos en que sentimos esto es el incienso. El incienso nos va a ayudar a la apertura de mente, a abrir nuestra mente y a decir, abro mi mente, me voy con mi Balance, me centro, todo es temporal y todo va a estar bien, ¿no? ¿Cómo los usas, Rebe? ¿En difusor? ¿En difusor y Balance? Bueno, bueno, en difusor generalmente, sí, pero, ajá, en difusor, pero yo el Balance, tengo mi Roland, podemos usarlo, en la presentación se los pongo en difusor el Balance, y este en difusor también, y lo ponemos en Roland, porque ahorita está en promoción el kit Touch, que viene ya listo, que son estos que vienen ya listos. Ay, claro, ya lo tienen listo para ponerse. Sí, podemos andar con nuestro incienso. Y se lo pueden poner en capas, ¿no? También. Hasta un masajito en la mano, ¿eh? Con aceite de coco, y con eso es más que suficiente para empezar a sentir. Y pues nada, el incienso nos lo podemos poner aquí, así, y traerlo. Yo, el Balance, yo lo traigo aquí colgado, literal, cada rato. Me lo tengo que poner. A mí el Balance me encanta ponérmelo en las plantas de los pies, en la mañana, cuando me levanto, y en la noche, cuando me voy a dormir. O sea, en plantas de los pies, masajeo, me ayuda exacto a estabilizarme, a centrarme, a tranquilizarme, ¿no? A encontrar como este balance después de todo el día, o para empezar mi día, y aparte me deja sobesitos los pies. Plus. Plus. Bueno, y el siguiente punto es que todo es cuestión de actitud. Todo es cuestión de actitud. Entonces, para esto de la actitud, tenemos dos aceites que nos pueden ayudar. El primero es el Motivate, que es de tus favoritos. Yeah. Igual, lo podemos poner, cuando necesitemos como este empujoncito para sentirnos motivados, en difusor, a lo mejor, yo les pongo en la mañana a los chicos el de la, el de, el día feliz, ¿no? Naranja, y ya va bueno. Se los pongo dos, tres horas. Y a las once, ya voy, y cuando siento que ya necesitan ese empujoncito, les cambio la mezcla y les pongo Motivate. Entonces, ya empiezan como, ya están contentos con su mezcla de buenos días, pero entonces el empujoncito para motivarse, buenísimo. Y la otra que tenemos, acá tengo yo mi Motivate en chiquito, para el difusor, y la otra que nos va a ayudar y se sienten motivados y todo, pero necesitan más empujón, el chef. Este está, es una, es una mezcla también. Estas dos mezclas son de la parte emocional. Y son muy buenas. Y son como unos cítricos, ¿no? El cítrico siempre pum. Sí, sí. Son riquísimas. Entonces, bueno, igual, como usarlas, parte de la rutina, para que se sientan optimistas cuando están cansados, eso les va a apoyar mucho. Y, bueno, y el siguiente punto, ya vamos a acabar, es que podemos, que hay que entender, mamás, que nuestros chicos aprenden diferente. No todos los niños aprenden igual. Se los digo yo, una mamá, que tengo gemelos de la misma edad, misma educación, mismo todo, y bueno, son polos opuestos. Entonces, Natalia aprende de una manera, Patricio aprende de otra. Entonces, mamás, hay que, hay que, pues, observarlos, conocerlos. Nosotros no estamos acostumbradas a observarlos en la escuela. Entonces, pues, es como una chamba que se hace allá y nosotros, pues, te va bien, ¿no? Pues, sí. Y, pero no, o sea, ahorita es como, híjole, ¿no? O sea, yo intento, les pongo así sus calentarios y sus fotos y, Natalia encantada. Y Pato así como, pues, colores, ¿qué, no? O sea, a mí, vamos a trabajarlo de otra manera. Entonces, bueno, esta parte es, a lo que voy es que podemos empezar a crear ambientes que les ayuden a ellos. Entonces, Natalia, a lo mejor, ella necesita, yo le pongo su mezcla de, le gusta mucho, menta y limón. Ella viene por lo de la concentración. Y me dice, necesito esta mano. O sea, como que me quiero enfocar, ¿no? Y ya viene ella y le dice, prepáratela, viene. No, pues, es que ya tienen diez, me observan cómo lo hago. Sí, claro. Se lo prepara y feliz, ¿no? Y Pato, no. O sea, él es como más de, él anda con el rolón, como más práctico. No, él anda con el, con la mezcla del, con, bueno, esta no, esta es mía. Pero él anda con la del kit de niños. ¿Cómo se llama? ¿El break? ¿El thinker? El thinker. Es con la que él anda para todos lados. Y él anda con el break, justo. Sí, exacto. Entonces, les empiezo a crear ambientes. Es que voy porque en su recámara tienen un ambiente escolar. Ahorita, sorry, es escolar. Y cuando es la hora de la comida, los traigo para acá y les pongo en el comedor una mezcla de cero estrés. Entonces, les pongo, a ver qué digo, qué les pongo. La de menos estrés es toronja, limón y lavanda. Porque son cítricos ricos. Y lavanda, lavanda para relajar. Son cítricos ricos, pero un poquito de lavanda va a ser que, ¿no? Se van a relajar, vamos a comer, no hablamos de tarea, no hablamos de escuela, lo más que se pueda, porque pues es el día a día. No hay otra cosa de qué hablar. Entonces, lo más que se pueda, no me hablen de tarea. Ahorita que se metió al Zoom y que no le picaba el maestro, cosas chistosas, ¿no? Y creamos un ambiente en la comida. Y regresan con otro ambiente a la recámara. Crear ambientes en casa para facilitarles a ellos... Ay, te me estás bloqueando, Rebe. Oye, en lo que te desbloqueas, no sé si a mí me siguen escuchando bien. Si yo no estoy bloqueada o si sí estoy bloqueada, pónganos manitas, si sí me veo bien. Ah, ya, ya te desbloqueaste, Rebe. Oye, te estoy escuchando y de verdad es algo como maravilloso. Entre mi menta y todo lo que nos platicas de las rutinas, hasta me estoy emocionando y ya quiero bajar a la casa a hacer rutinas. Claro, seguro en cinco minutos me estreso porque no tengo la rutina hecha todavía. Exacto. Pero, o sea, estoy pensando que tengo el cuarto de oficina en bodega ahorita. O sea, está así lleno de cosas y digo, bueno, igual si le hago una limpia en estos momentos, en estos días y le hago ese espacio a Ian para las tareas, puede encontrar como su espacio y a lo mejor se desconcentra menos, ¿no? Porque está ahí. Sí, le vas a crear un ambiente. Exacto, exacto. Y justo escuchando esto de los ambientes, de los espacios y todo, el otro día me preguntaban, oye, ¿cuántos difusores tienes? Porque ayer me puse a limpiarlos también. No he subido el tip de la limpieza, bueno, ya se los había compartido. Pero ayer que me puse a limpiarlos dije, como que por un momento pensé que tenía muchos y luego dije, claro que no. O sea, porque es más práctico tenerlos en sus espacios con sus aceites a estar moviendo el tuyo, limpiando, para cambiar el aceite y todo. Y justo, ¿cuántos difusores tienes, Rebe? Yo tengo uno aquí en sala comedor y uno en cada recámara. O sea, cuatro. Cuatro. Y cada uno está generando el ambiente que estás diciendo, ¿no? Sí, porque los niños, bueno, en el cuarto de los niños es el que tengo. Ese, pero lo general nada más lo uso en la noche, que es lavanda o incienso con naranja para dormir. Entonces es el que pongo en la noche. Y en el de Natalia, ella sí lo está usando, te digo. Ella ya viene y me dice, voy con limón con menta, naranja con hierbabuena en la mañana. Porque ahí están haciendo tareas. Entonces, ella sí lo usa. Y en la noche, ella ya sabe, va, lo vacía, lo medio limpia, según ella, y le pone lavanda, le pone vetiver balance. Ella ya sabe, ya vea, observa y ya sabe qué pone. Ya se sabe lo suyo. Y sí, y en la recámara, bueno, el de los papás. Entonces, cuatro. Y sí, cada ambiente es diferente. Cada quien tiene sus preferidos. Y sobre todo, cada quien busca beneficios diferentes. Entonces, nos quedamos en la mezcla del comedor a la hora de la comida, naranja, lavanda y... Sí, yo les pongo la de menos estrés. No, toronja, limón y lavanda. Toronja, toronja, limón. Y además huele bien. A mí me encanta la toronja. Sí, sí, sí. Sí, bueno, y además después en la presentación les puse esta parte de emocionalmente para qué nos sirve cada aceite. Como un plus. O sea, ya acabamos todo esto de la escuela en casa, pero hay aceites que nos van a ayudar emocionalmente. Y, por ejemplo, el ciprés es el aceite del movimiento y del flujo. El ciprés. Entonces, ahorita que estamos en casa, encerrados, todo esto show, nos va a ayudar muchísimo a que todo fluya. A que todos estos movimientos que fluyan, además huele bien rico. Es un aceite que yo normalmente no usaba. De hecho, está casi lleno. Un día intuitivamente puse ciprés con salvia y no sabes qué rico. Ciprés con salvia. Sí, o sea, es una mezcla que no harías. ¿Estás de acuerdo? Sí, no. No se me hubiera ocurrido. Ahí los tengo guardados y no se me hubiera ocurrido. Sí, exacto. Huele muy rico. Luego, bueno, el limón, como ya les había dicho, es el aceite de la concentración. El cedro es el aceite de la comunidad. Importante. Muy importante. Ahorita que estamos en comunidad. En comunidad todos. Sí, porque cada uno de los aceites en la parte emocional es un libro. O sea, es un libro en el que hay que leer y todo. Pero bueno, a grandes rasgos, lo del cedro, que no sé dónde está. Y me gusta el cedro porque tiene un olor amaderado, ¿no? Entonces es como ahorita con estos fritos y con todos en casa y todo, es como algo rico. ¿Y sabes por qué? ¿Qué es lo que me resultó interesante en el libro que viene del cedro? Que tú nunca ves un cedro solo. Tú siempre ves los bosques. Compañía, abundancia. Exacto. O sea, y son muchísimos. Entonces, por eso es el aceite, el aceite de la comunidad. Está bien bonito. Cuando tú necesites como esta parte de unir, de estar a gusto, de estar cómodo. Y me suena tan lógico cuando lo empiezas como a analizar. ¿Y con qué mezclarías el cedro? Pues a lo mejor con lavanda, porque es comunidad y comunicación. A eso voy. La lavanda es el aceite de la comunicación. Es como que dependiendo de lo que tú estés como tratando en casa, ¿no? O sea, entonces, si tú quieres como esta parte de sentirnos, si está medio tenso el ambiente, entonces, cedro y lavanda para comunicarnos, pero estar contentos, ¿no? Se lo voy a poner. Y pues así, a lo mejor, si tú te quieres, te pones un cítrico con tu cedro. Entonces, igual, comunidad, pero de buenas. No sé, algo así. No, mis hijos ya tienen mucha energía. Lavanda me gusta. Ah, entonces, lavanda, sí. Y bueno, aparte de las emociones, porque, bueno, los aceites nos ayudan a trabajar tres cosas, ¿no? Que es cuerpo, mente y corazón. El corazón se refiere a la parte de las emociones. Las emociones ya las vimos. Y la parte del cuerpo. Bueno, estando en casa, los niños también, pues están sentados tantas horas. Natalia luego como que trabaja muy duro y luego, mamá, me duele. Entonces, bueno, Deep Blue, nuestra cremita de Deep Blue para todos lados es lo máximo. Yo le pongo aquí que me duele. O aquí cuando ya están como, pues se estresan. O sea, y es normal. Ya están, los míos ya tienen 10, entonces ya empiezan como a ver otras cosas. Entonces, con una gotita o menos la mitad de una gotita porque es súper fuerte. Voy a confesarles, sí. A mí me gusta muchísimo la sensación del Deep Blue, ¿no? Entonces, yo sí me masajeo, me pongo hasta tres gotas en la mano o cuatro. Y luego le pongo el aceite de coco y me masajeo rodillas, espalda, nuca, hombros, ¿no? Para ayudarme con las contracturas, a desestresarme, a relajarme y todo. Ya yo haría, me estaba, mamá, es que me duelen las piernas, me duelen las piernas. Claro, los pequeños les duelen las piernas porque están en crecimiento. Entonces, esto de estirar y de crecer les empieza a doler sus piernas y tal. Y le dije, ay, mi amor, métete a bañar y te hago tu masajito en las piernas. Entonces, ya lo metí a bañar y todo. Y cuando se está cambiando, me puse tres gotas de Deep Blue en la mano y le puse aceite de coco y me puse a masajear las piernas. Y de repente, ay, mamá, es que me arden. Y yo, ay, sí, es que te tenía que poner una gota. Pero me emocioné porque, o sea, casi no pide el Deep Blue. No, te digo, media gota. Sí, exacto, es súper poquito para los pequeños. Eso es muy importante que lo aprendamos en casa. No es que yo no lo sepa, es que la verdad estoy acostumbrada. Me encanta, me encanta, sí. Y entonces es muy importante cuando se inscriben en el equipo y todo, les enseñamos cuántas gotas deben de poner dependiendo de las edades de los pequeños. Y lo más importante es que es muchísimo más fácil, práctico. Y gastan menos, o sea, lo desperdician menos si lo hacen en roll-on. Entonces, en roll-on ya les vamos diciendo cuántas gotitas son necesarias dependiendo de la edad. Y con eso masajean a nuestros pequeños, sus piernas. Y ahorita están en promoción los roll-on. Está buenísimo. Yo pedí mi kit porque yo le tenía ganas. Hace ya varios meses lo tenía ahí en mi lista de deseos. Pero siempre llegaba, no, se me acabó la lavanda, se me acabó otro y lo dejé pasar. Y ahorita en cuanto vi que estaba en promoción, dije, no, bueno, 25% de descuento. Sí, ya, lo pedí, ya me urge que me llegue. Porque sí, es súper práctico, Adi, o sea, es lo máximo. Entonces, ya vienen listos y pues para todos lados, está buenísimo. Bueno, entonces, bueno, para esa parte del cuerpo, el Deep Blue, nos va a ayudar tanto a nosotros con cualquier cosa muscular. Y a los niños, te digo, con el tema de la escuela en casa, en su manita, para que están haciendo mucha tarea. En su espalda sí se llegan a estresar. Y la menta, la menta les va a ayudar a dar para arriba. La menta es como el básico de los básicos, ¿no? Lo hemos mencionado para todo. Pero sí, la menta en esta parte para el cuerpo, cuando se levantan sin ganas, cansados, enojados, la menta. Una gotita. Yo lo que hago es que, bueno, ahorita ya, ya se la doy, ya tienen 10. Pero todavía hace un añito, como que empezaba yo como todavía no, pues me la ponía yo. Me la ponía yo y yo se las daba a oler, ¿no? Claro. No, ahorita ya, ya saben, ¿me me puedo agarrar menta? Sí, nada más una, porque es súper buena. La salvia, ya ves que ya la habíamos platicado. Oye, ¿ya les diste a probar en el paladar la de menta? No, no, pobrecito, no, me la van a... No, pero es que no, no, no. A Ian, por ejemplo, le encantan mucho las pastillitas de menta. Pero le fascina. Ah, esa sí, les fascina. Sí, entonces le dije, a ver, ponte la menta, agita bien, espera tantito a que baje y nada más, toca así. O sea, ni siquiera como yo, o sea, a mí me gusta dejarlo y apretar. Ajá, no le digo así, hazle así una pasadita y una pasadita en el paladar. Y le encanta la frescura que le queda en la boca, le fascina. Bueno, él es fan así del sabor del olor. Sí, está bien rica, está bien rica. Y te queda súper fresco, entonces a los niños también les gusta nada más, un poquito más diluidito. Sí, o como dices, la perla. Porque la perla es un cuarto de gota. Entonces hasta la pueden romper, la pueden romper y con esa, porque es un cuarto de gota. Entonces está súper bien. El problema es que piensa que son dulces. Ya sé. Pero las quiere echar todas. Pues está bien, digo, la verdad es que mal no le va a hacer. O sea, tiene un chorro de beneficios. La menta al cuerpo nos ayuda con la parte de la digestión, el estómago. El amigo se le duele, amiga. No, yo sé, yo sé. Escóndelas. Y bueno, para una mención especial para la salvia. La salvia es un aceite que nos va a ayudar para toda la parte hormonal a nosotras mamás. Entonces, ténganlo cerca. Porque ahorita, pues estamos. Lo necesitamos. La demora de tal show. No puede eso. Sí. Entonces, cuando nosotros como mamás, como mujeres, identificamos que mi mal humor o todo esto es hormonal, ni se molesten. Vayan por salvia, una gotita, esténla oliendo, pónganla en difusor, háganse un rolón. Y la salvia, por eso es como esta parte de escuela en casa, la salvia, mamás, ténganla cerca, ¿no? Y bueno, ahí, hablando de la salvia, quiero confesarle que ayer estuve un poco estresada por mis hijos, porque estuvieron muy berrinchudos los dos. Te escucho, te escucho. Mientras yo les digo conmigo, entonces, en la noche me dice Rodrigo, como a las seis, oye, ¿qué prefieres? ¿Prepararles la cena, darles de cenar, preparar el baño y todo, o lavar los platos? Paréntesis, he de confesar que desde chiquita siempre odié lavar los platos. Entonces, a mí era, me ponían a lavar los platos y de verdad lloraba. Entonces, los lavaba y lavaba los platos así, horrible, lo odiaba. Entonces, mi papá, siempre que era una alcahueta, me decía, a ver, mami, yo te ayudo, que no sé qué. Ella se ponía a mi papá a ayudarme a lavar los platos porque él sabía que lo odiaba. Y mi mamá me obligaba porque decía, no, es que tiene que aprender. O sea, no, no puede, no puede ser así. Y de verdad era algo que nunca pude. Entonces, llevo ya varios días en los que he estado probando de diferentes maneras. De hecho, les voy a poner pronto esta semana cinco formas diferentes de lavar los platos entreteniéndote porque lo he aprendido. Y ayer te me preguntaste. Es lo que te iba a decir. Los niños son lavar los platos, lavar los platos, lavar los platos, lavar los platos. O sea, fue como, dije, wow. O sea, nunca hubiera imaginado. Cómo he cambiado. Cómo he cambiado. Quiero lavar los platos. Entonces, me puse música, me puse a lavar los platos y todo. Y al final, cuando terminé, primero me lavé las manos con un guard. No sabes, el jabón de un guard, no sabes cómo te ayuda a suavizar las manos. Porque después del jabón de los trastes, las sientes piezas, te las lavas con ese jabón y te suaviza cañón. O sea, no me hubiera imaginado como de un jabón a otro jabón, pero sí hace el cambio. Y luego me puse la crema con una gotita de salvia. Y me estuve masajeando las manos y todo. Y tanto el olor como la frescura que le da a la piel, o sea, te cambia de inmediato. Y ya no te deja con esta sensación de, oh, no, qué horror. Estuve lavando los platos. Y seguro te relajó. Me relajó muchísimo, muchísimo. Sí, es muy buena. Porque yo creo que parte de lo que me estresa de lavar los platos al final es esta sensación, esta textura con la que te quedas. Este, ¿no? Y no, o sea, de verdad, mis manos estaban suavecitas, me sentía súper bien. El olor, ¿no? Todo, o sea, en general terminé de lavar los platos súper fresca. Y dije, bueno, ya, me toca bañar al otro porque él ya había bañado a uno o voy por el otro. Entonces ya lo bañé con calma, feliz, lo cambié, le puse su masaje en sus pies. O sea, yo ya estaba en un muy buen humor. Lo que nunca me hubiera imaginado después de lavar los platos. La salvia te nivela mucho. Sí, ahí te va otro tip de la menta porque, bueno, yo le pongo unas gotitas al jabón de trastes. Ok. Entonces me ayuda mucho con la parte del olor de los trastes, que a mí es como lo que... Por más que luego que los tallas, las ollas o el sartén, ¿sigue oliendo feo? Sí. No feo, pues, es un olorcito ahí. Entonces le he puesto menta al jabón. Yo le pongo limón, pero no he probado con menta. Ok, ok. Uf, sí, limón, menta, el Purify, pero bueno, como estamos hablando de la menta. Ajá, ajá. Y entonces esto mismo, al momento de que tú estás lavando los trastes, lo estás oliendo y también te va a dar energía. Esto te va a poner de buenas, el traste va a estar limpio, pero bueno, sí. El mundo cambia. Es un buen tip. Hoy lo voy a probar. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, vamos ahora ya para finalizar con esto de los aceititos, lo de aceites y la mente. Ya hablamos de las emociones, ya hablamos del cuerpo y ahora vamos con el aceite y la mente. Aquí, la apertura de la mente, vuelve a aparecer la menta, que ya hasta les va a caer mal, pero la verdad es que es básica. Y luego tenemos el balance para esta parte de cuando las mamás o los niños también nos sentimos abrumados con cualquier cosa de la escuela, de la tarea en casa, de todo lo que estamos ahorita pasando, ¿no? Y para esto preparé dos mezclas que nos pueden apoyar. La primera mezcla es la mezcla de la energía mental. Cuando a lo mejor, pues, me siento bien de energía, hice ejercicio, o sea, estoy bien. Por generalmente, o sea, por general estoy bien, pero mentalmente ya no puedo, ¿no? Entonces, para esto puse romero, naranja y tomillo. Romero, naranja y tomillo. No saben. Ok. Pruébenla. Porque estos tres aceites... En difusor. En difusor, sí. Son mezclas para difusor. Nos va a ayudar con toda la parte de la energía mental, la apertura, a sentirnos bien mentalmente. Y la segunda es la mezcla de la fatiga mental, que es albahaca y limoncillo. Además, huele bien rico. Acabo de pedirme albahaca. Uf, la albahaca es buenísima, buenísima. Para la cocina, para mezclas, en la albahaca, no me lo vas a creer, pero en un agua mineral, con hielo, una gota de albahaca. Uf, se me antojó. Con limón, le puedes combinar. Sola está buena, pero le puedes combinar con limón. Yo la hago, normalmente, enojo con mandarina. También. No me hubiera imaginado con albahaca, voy a probar. Albahaca, con romero. ¿La has probado con romero y el agua mineral? No. Uf, también. Yo tampoco lo creía. ¿En serio? Me dijeron, pruébalo con romero. Solo me imagino mi bebida con el romero. La voy a probar. Está bien rica. Y sí, tengo romero. La voy a probar. Sí. ¿Alguna más o nada más? Agua mineral y romero. Agua mineral y romero. Le puedes agregar limón, naranja, pero primero pruébala con romero para que sientas como ese sabor solo. Y luego le echas su limón. Y harto hielo máximo así para que quede, uy, rico. Mucho hielo, mucho hielo. Sí. Ok. Y pues nada, eso es como la parte de los aceites. Red, dijiste romero, tomillo y cuál más te pregunta. Naranja, ¿no? No. Es tomillo, romero y naranja. Esa es la energía mezcla para la energía mental. Para cuando nos sintamos muy, pues que necesitamos la parte de la mente con energía. Y la de la fatiga mental, cuando queremos eliminar la fatiga mental es albaca y limoncillo. Entonces igual, si son tres aceites, le ponen dos y dos gotas. Si son dos aceites, tres y tres. Depende del difusor, depende de la zona, del tamaño. Del ambiente, el tamaño. Le van probando. Mucho de el ambiente, sí, eso es. Yo hasta aquí termina mi presentación. Entonces, bueno, cuando ya, si ya quieren sus aceites, que ya vi, ya digo, ya quiero mis aceites. Entonces, pues ya, para que nos hablen, se unan al equipo, porque la verdad es que esto está creciendo mucho, está padrísimo. Estamos, ¿qué les puedo decir? Yo estoy contentísima. Es la verdad. Ay, sí, tenemos un equipo súper bonito, este, tanto para las que quieren nada más como el cambiar su estilo de vida y aprender a vivir, ¿no? Con sus aceites esenciales, con algo más natural, libre de tóxicos, de químicos, este, limpiarse tanto físicamente como mentalmente, emocionalmente. La verdad es que es una maravilla, se los recomendamos muchísimo, tanto también para las que quieren hacer negocios. Tenemos un equipo bien padre, este, de muchas que están aprendiéndonos, sobre todo ahorita que estamos en casa y que dicen, ¿de dónde sacamos dinero? Si rebajaron, este, ingresos o pagos, o, este, no puedo ni salir a buscar trabajo. O sea, no puedes hacer nada. Claro. Pues esta es una, es una gran oportunidad. Y deja tú, no nada más por el trabajo, la verdad es que te motiva muchísimo emocionalmente como estar en el equipo, porque imagínense que todo el día hablamos de aceites esenciales. Obviamente nuestros maridos a veces ya nos admiran un poco, pero nosotras nos motivamos muchísimo porque nos estamos llenando de algo que nos carga de energía, que nos carga de motivación y que aparte nos ayuda en casa a todos. O sea, aunque se quejen los maridos, al final también te dicen, ay, me pasas el pastel porque me duele la cabeza. El diet y zen. El diet y zen para el estómago, el deep blue en crema. El deep blue para el... El deep blue para... O sea, los maridos terminan pidiéndolo y terminan agradeciendo también este mundo. Pero bueno, independientemente, este, si nada más lo quieren para ustedes, no tienen ningún, este, ninguna obligación de hacer pedidos mensuales, no tienen... Pueden pedir los aceites que ustedes quieran, en el tiempo que ustedes quieran, los van a amar. Ay, me dice, aumentan tu vibración, puf, totalmente. O sea, mientras nuestra vibración esté al tope, eso lo vamos a compartir, lo vamos a contagiar y la vibración de las demás personas también va, se va a elevar. O sea, entonces, es algo que necesitamos muchísimo en estos momentos. Me encantó, este, Rebe, la plática, el enseñarnos un poco, organizarnos, el hacer calendarios. Siento que ya se me fue el domingo para hacer mi calendario, pero no importa, hoy me pongo al día. Total, también parece domingo todos los días. Pero tú puedes... Yo lo hago el domingo, pero lo puedes hacer el día que tú quieras. Digo, o sea, hay mamás que lo hacen desde el viernes para que el fin de semana ya lo tengan como organizado. Entonces, cada día lo puedes hacer el día que tú quieras, la cosa es hacerlo. O sea, la cosa es empezar. Exacto. Como hoy, ayer, ayer contierne, me dijo Rodrigo, estaba leyendo, no sé qué libro, y me llamó muchísimo la atención y tiene mucha razón esto de que cuando pienses en hacer algo, no te quedes pensando en hacerlo. Te llegó el pensamiento en este momento, párate y hazlo. O sea, Rebe me dice ahorita, haz el calendario. No voy a llegar a mi casa a pensar, a ver, espérate, en un ratito. No, no, no. Llego y, pum, me pongo a hacerlo. Ajá, no voy a esperar. Rebe lo hace los domingos. No voy a esperar el domingo. Sí, sí. Para hacer mi caliente. No, ¿por qué nos vamos a esperar el domingo? Quiero hacer ejercicio. Sí, no, ya, es miércoles. ¿Por qué me voy a esperar hasta el lunes otra vez? ¿No? O sea, no lo pienso. Pum, lo hago, actúo. Entonces, mientras más, este, no, empezamos, me quiero escribiendo, Terra. No, pero ahorita no tengo, me voy a esperar. No, no se esperen. Pum, no se escriben. Y listo, ya quedan. Sí, además hay maneras. O sea, luego a mí me escriben, oye, que no sé qué, pero tanto dinero. Pero le digo, a ver, o sea, vamos a, nos podemos ajustar. Hacemos algo, revisamos, ¿de qué manera? ¿En serio, Rebe? Sí. Entonces, maneras hay. La cosa es buscarle, ¿no? O luego les digo, a ver, no te alcanza, ya, lo revisaste. ¿Y qué tal si le dices a tu hermana? Y entre las dos. Pero empieza, ¿no? Y a lo mejor en dos, tres meses, ya, ya, ya con lo que estuvieron viendo, se inscribe la otra. Exacto. Entonces, a lo mejor, pero la cosa es eso, es decir, órale, va. Vamos a ver, ¿de qué manera? Empezar ahora. Me lo he hecho. Sí. Sí, se puede. Además, este, todos los aceites esenciales nos van a ayudar a prevenir, ¿no? A cuidarnos, a tener un sistema inmunológico también más fuerte. Entonces, al final, a la larga, no es que sea más caro, es más económico, porque vamos a estar protegiendo nuestro cuerpo y nos vamos a estar sintiendo muchísimo mejor y nuestros pequeños también. Entonces, nos van a amar, van a ver. Pero bueno, ya no. No. A darle, a no pensar más en lo que vamos a hacer, a empezar a actuar. Si alguna tiene una duda, quiere unirse al equipo, quiere saber más, quiere... Ah, yo ya en la noche tengo plática a las 8.30 de la noche por Zoom, en la que vamos a estar platicando de la introducción a los aceites esenciales, los 10 básicos, cómo se pueden unir en el equipo, todo lo que necesiten. Entonces, si quieren entrar a la plática, tenemos ahí como un tú a tú, un poquito más directo, ¿no? En el que vamos leyendo más sus preguntas. No leyéndolas, platicando más sus preguntas. Ustedes pueden platicar. Dudas, comentarios. Nosotros nos vemos. Dudas, todo lo que necesiten, se pueden conectar. Nos pueden mandar un mensajito directo en ask.tips o mami.esencial para que se registren, para que les mandemos el link de la plática. Y bueno, ya estuvieron viendo ahí a varios del equipo escribiendo también. Hoy se conectaron Claudia, se conectó Vero, Gaby, Aime también estuvo aquí conectada, Anaí también, Anaí nos platicó de su mezcla de la banda con Geráneo para el difusor. Qué rico. Bueno, cada vez somos más, tenemos un equipo bien padre. Mándenos un mensajito directo y las estaremos guiando con más de esto. Muchas gracias, bebé. Sí, no, de que gracias a ti y gracias a todos. Yo tengo plática el miércoles también. ¿Miercoles a las 11? Sí, a las 11 y a las 6. Dos horarios para que no haya pretextos. Porque sé que andan en la mañana ocupadas. Voy a hacer de esta semana. Yo siempre hago como de niños y de cosas de niños y bebés. Pero esta semana es dedicada a nosotras, a las mamás. Entonces voy a hacer una plática de cómo consentirnos, cómo me consiento yo con aceites esenciales. Entonces, va a estar buena. Va a estar buena. Mándenos un mensajito directo para que se registren en las pláticas. Hoy lunes, el miércoles, el martes también tenemos introducción con Aimee. Sí, el jueves de emociones. El viernes tenemos de ricina. Ay, de comida. Con cocina, con cari, los aceites esenciales. Mándenos mensajitos para que sepan. Les mandamos un beso y que tengan un buen día. Bye, bye. Gracias. Bye, bye. Gracias, Rebe. A ustedes. Gracias. Bye.